¿Qué tal? Les hablo directamente desde World News. La noticia de hoy sí que nos ha dejado sorprendidos. Y es que tras la muerte de Christian Bach, Humberto Zurita coquetea con otra mujer. A poco más de un mes de que murió su esposa Christian Bach, el actor Humberto Zurita ya anda coqueteando con otra mujer. Y todo por la culpa de La Reina del Sur 2. Y es que este sábado, el viudo Christian Bach compartió un video en su cuenta de Instagram como parte de la promoción de la segunda temporada de La Reina del Sur que se estrenará el próximo 22 de abril. En el video, Humberto Zurita aparece como Epifanio Vargas, su personaje en la serie Telemundo que es protagonizada por Kate del Castillo. En esta tierra, quien pide favores tiene que pagarlos mañana, dice la frase firmada por Epifanio Vargas, quien aparece a un lado del escrito. Humberto Zurita rápidamente comenzó a recibir comentarios de parte de sus seguidores, pero entre ellos hubo uno que llamó especialmente la atención, sobre todo porque obtuvo una respuesta inesperada del mismo actor. Ay Epifanio, lo que te espera con la bebita Alcalá, le escribió la actriz Kika Edgar. Sorprendentemente, Humberto Zurita respondió, tú vas a ser la primera dama de este país, eso te lo prometo mi bebita. Cabe aclarar que todo se trató de un coqueteo de ficción entre los actores, ya que Kika Edgar hará mancuerna con Epifanio Vargas, el personaje de Humberto Zurita, con su personaje de la Beba Alcalá en La Reina del Sur 2. Y sus seguidores siguieron el juego de Zurita al escribirle, Sí, tú serás nuestro próximo presidente. Don Epifanio, cuídate porque Teresita te va a buscar hasta debajo de la tierra. Eres muy malo, Epifanio, me das miedo. Me encanta su voz, don Epifanio Vargas. Guapo, malo, gran personaje. No habla rincón que lo esconda de Teresa Mendoza. Adoro a Epifanio Vargas, aunque sea tan malo como Teresa Mendoza. Pero no faltaron los que se sorprendieron de ver que Humberto Zurita ha retomado su trabajo tras la muerte de su esposa, Christian Bach. Déjanos saber en los comentarios qué piensa de Humberto Zurita. De nuestro punto de vista, fue muy buena decisión retomar su trabajo. Hey, si quieres saber más sobre noticias, no olvides suscribirte y darle like. Así juntos creceremos. Y recuerde, esto fue World News.